buenas tardes buenas tardes mi racita saludantes saludantes acá desde donde creen que nos encontramos ahora donde creen que nos encontramos ahora hoy es un domingo 14 de enero del año 2000 a 24 domingo 14 de enero del año 2024 y son las 5 21 de la tarde 5 21 mire nomás que chula mire donde nos encontramos vamos a una temperatura de 18 grados centígrados 18 grados centígrados o 64 pareja y aquí estamos en avenida 16 de septiembre y avenida 16 de septiembre y nos encontramos acá en la hermosísima ciudad fronteriza de ciudad juárez chihuahua méxico como le digo y es un domingo 14 de enero del año 2024 y son las 5 21 de la tarde y aquí estamos haciendo un 360 para que miren para que miren dónde nos encontramos entonces un saludo para toda la gente bonita que nos mira a la gente que no sabe quién soy yo yo soy su compa el toto segura de los arojeros zacatecas el number one el de los vídeos más perrones aunque muchos todavía lo dudan y no 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 pueden entender no pueden admitir o no pueden comprenderlo pero poco a poquito se los vamos a ir dándolos entender y aquí estamos en la calle colombia la que atraviesa es la calle colombia y en la avenida aquí donde vienen los carros esa avenida 16 de septiembre y miren nomás que chulada méxico señores y de acá los todos los de pegarlos todos alegan los carros tumbados miren dice dice dicho que que no existen las casualidades no existen las casualidades existen las causas o casualidades miren nomás acá andan a un grupo aquí de amigos dando la vuelta mire tirando tirando cruz y mire ahí están los carros tumbados mire chulada mire los carros acá buic méxico señores y de no más que chulada es y aquí estamos en lo que es la casa de juan gabriel y también aquí se le hace la petición a humberto salazar o al próximo presidente municipal que gane las siguientes elecciones allí en el en la gubernatura de de jerez zacatecas ahí se le hace la petición para que mire esto es lo que es una paseo de juan gabriel entonces sería muy buena idea a yo no sé cómo lo tomen como lo miren los creesanos pero mire allí en 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 jerez zacatecas ahí en la calle del tianguis o la que está frente el mercado calle del tianguis ahí me gustaría para que fuera el paseo de ramón lópez velarde paseo de ramón lópez velarde y ahí está ahí está como un arquito y está como los teclados a un saxofón abajo y también hay como una torre y los teclados y una guitarra y luego ya hice paseo juan gabriel y luego ya llegaron acá los solos y diez dominguito y está tirando van tirando cruz y acá en sus carros wick bien tumbadones y acá la truquita también acá no sé si es una s10 parece chevrolet una s10 y qué bonito y de que se junte la familia y que salgan a dar la vuelta con sus seres queridos entonces saludos te saca desde ciudad juárez chihuahua méxico señores y esto es la casa de juan gabriel la casa donde él sí pertenecía y si vivía en esta en esta casa en este domicilio era su base aquí donde se quedaba o sea iba a hacer sus giras sus conciertos y ya donde donde venía a descansar y de todos vamos a ahí está en un carrazo y en perrón y le damos porque nos llevan ahí vienen los carros pero ahí está y aquí aquí está es lo que se le hace la petición allí al al gobierno municipal de jerez acatecas para que hagan un paseo y de un paseo de ramón lópez del arte a ingresos y de paseo de juan gabriel ya vieron qué bonito vamos a vamos a leer para que miren qué bonito ahí está por ahí está por ahí ir un kiosquito bien bonito y un reloj a un reloj así como clásico a carajo perdón está como un reloj hay clásico y que está trabajando para jalando y luego ya si se fijan aquí hay hay bancas por ahí y de ahí por ahí está don roberto segura mire el ingeniero don roberto segura mi jefe roberto segura del vera y mi mamá elvira saldiva rebeles los traje a turistear aquí para que conozcan aquí la casa de de juan gabriel que como te sientes que va al venir a la casa de juan gabriel y está contenta de ver a toda esta gente que viene a verlo se siente feliz porque todo el que venga y pisa esta casa va a pelar y viene ya ves en el día durante mucha gente pero en la noche tiene más gente la noche yo me he fijado ya de las veces que ha venido entonces siempre anda rondando su casa él está vivo siempre va a existir en la mente de todas las personas que le no no pues está bien y ahorita venimos de la casa de lo que fuera la que le compró juan gabriel a la mamá y venimos de la casa y viera que nos tocó suerte y nos dejó el señor ahí que cuida la casa nos dejó entrar y no pues quedamos a enmaravillados ahí de ver la casa por dentro de la mamá de juan gabriel y mucha mucho mucho positivo para toda la gente que la visite porque es un niño que a la vez no abandonan y maltratado por papá no pues si dicen ahí por comentarios que le sufrió mucho aquí en juárez le batalló mucho y también muchas muchas burlas muchas humillaciones también hay de que sufrió pero sin embargo le echó ganas no se dejó y siguió siguió con su proyecto con firme en la cantada y ahí también se hizo el gran juan gabriel que hay atrás de mi mamá y está una por ahí ahí está aire dice y yo sigo esperando que regreses pues ya no soy el mismo que vuelvas a juan gabriel hay un concierto y acá está por acá mi jefe de acá don roberto segura cómo se siente don rober aquí al estar aquí en la casa de juan gabriel vino vino al paseo de juan gabriel y aquí el paseo de juan gabriel eso no tiene que ver nada con la casa eso lo hizo el gobierno municipal para que la gente venga y disfrute aquí el paseo de juan gabriel aquí hay que osquito las bancas las fotos de juan gabriel pero aquí que siente que don rober aquí de estar en la casa de con la vez de conocer la casa una casa muy grande muy bonita y muy contento por estar recordando a uno de los mejores compositores de las canciones populares de la historia de méxico porque tiene muchas ruedas que la cantan muchas agrupaciones de la época en todos lados se cantaban puras de juan gabriel estaba más joven jajaja a mí con la máxima y siempre nos están mirando desde allá donde esté no no pues está bien pues deja les enseño a la gente para que miren aquí el paseo de de juan gabriel y alica que encargamos a humberto salazar o al siguiente presidente municipal de jerez acatecas para que nos haga una para que nos haga también una así un paseo de de ramón lópez del arde y jerez para que mire qué bonito como se juntan la gente los turistas y de aquí está una foto dice llamada de cuando estaba jovencito y de veras y qué bonita y si está bonita esa foto déjale sigo pues ya pues ahí está aire se le hace la petición ahí a humberto salazar al presidente de jerez o al próximo presidente municipal de jerez para que nos haga un paseo de de ramón lópez del arde y me gusta esa calle la que está enfrente del mercado en el mercado benito juárez ahí la curviada esa calle me gusta para que la haga y el paseo de ramón lópez del arde entonces iré qué bonito iré hay lámparas así que de lámparas así como coloniales las bancas coloniales los basureros para tirar su basura acá los turistas mire entonces iré qué bonito entonces le encargamos ahí al gobierno municipal de jerez acatecas a humberto salazar o si no a al próximo presidente que vaya a salir ahora para que yo no sé en septiembre cuando es en septiembre ya en octubre o sea el 16 de septiembre es una vez que ya empieza el nuevo el nuevo gobierno para entonces al que al que gane al encargamos en el que nos haga un paseo de de ramón lópez velarde esto es un paseo de juan naviel a 15 a juárez chihuahua aquí en avenida 16 de septiembre en la colonia centro aquí estamos en el centro acá de ciudad juárez y ahí está el monumento y de juan grave al iré dice ciudad juárez es número uno ciudad juárez es la number one y la frontera donde debe vivir dios arriba juárez ahí está mire y ahí está juan naviel bien bonito que salió el monumento y ahí está la gente que viene a sacar sus fotos aquí a dar la vuelta a conocer aquí el paseo de juan graviel la gente que no conoce está esta ciudad agradece la generosidad y el apoyo entusiasta de los siguientes personas y empresas que hicieron posible la la edificación de este monumento el corralito este javos en alte de desarrollos en alte desarrollos en da metabolic rm salvador perches hotel suites el paseo j pacífico eras que fueron eduardo y cecilia por osco decir yo se ha compartido un palacio deΣ ca-6 6 elio mexico este año y 20 71 a 2019 ahí está la estrella iré y están unas pequeñas fuentes sí Entonces para que vean que Que bonito, que chula Ahí está para que miren que bonito Entonces muy buena idea De que allí en Jerez Zacatecas Allí en esa calle en frente Del mercado, allí de la calle Del Tianguis, que nos hagan En esa calle curviadita, que nos hagan allí el paseo De Ramón López Velarde Para que la gente así como aquí Que vayan a ver el paseo de Juan Graviel Vayan a ver allí el paseo de Ramón López Velarde Allí en Jerez Zacatecas, México Mire Y ahí está lo que es la casa de Juan Graviel Mire, esta sí es la casa Casa de Juan Graviel Chulada, miren que bonito Para que no le cuenten Mire que bonito Que bonito Y hasta tiene un kiosco allá atrás Tiene la casa como Yo no sé si para el trabajador O para los huéspedes Los invitados Mire Y allá por allá hay tal kiosco Mire Mire, tiene su kiosco También ahí Mire El kiosco en su propia casa En su propia casa Tiene el kiosco Juan Graviel Y ahí está lo que es la casa de Juan Graviel Mire, qué bonita Esta sí era la casa donde Hoy lo dicen que aquí también Están sus restos de De Juan Graviel Parte de las cenizas de Juan Graviel Aquí están en esta casa Por ahí tienen La cajita con cenizas Pero parte de las cenizas Sé porque las repartieron En varias de sus casas No sabría decirle dónde En dónde más En Cancún se me hace Y aquí en Ciudad Juárez Y no sé dónde más Porque ya ve que Tenía varias casas Juan Graviel Pero no, no Pero para Para quedarse Y para estar tranquilo Y todo en paz Aquí en Ciudad Juárez Acuérdense que quiera O sea que era su Su casa Aquí fue donde Donde se fue para arriba Donde Pues hizo estrella Donde Donde Dios le dio el éxito La fama Aquí en Ciudad Juárez Chihuahua, México Y como le digo Hoy es una Hoy es una Domingo 14 de Enero Del año Dos mil Veinticuatro Y son las Cinco treinta y seis Cinco treinta y seis Ir ahí está Aquí también está Ya eso es esa parte Está como un restaurante Aquí Barra Cantina Y se llama Costumbres Iré Costumbres Este es como una Barra Cantina Y luego ya Ya pues aquí Esta es una Una calle Esta calle se llama Calle Colombia Aquí la callecita Pero La cerraron Y le hicieron Le hicieron paseo De Juan Graviel Y esta Y esta sí Dice que suertudos Estos Aquí esta es una Casa Una casa Vecinos de Juan Graviel Imagínense Aquí los que son Que les tocó La suerte De ser Bendecidos Y ser Vecinos De Del Del famoso De Juárez Del vivo De Juárez Juan Graviel Mire Entonces Que chulada Y esta Esta se llama Calle Calle Colombia Y aquí Todo el tiempo Hay policías Y le están cuidando Aquí Para que Aquí los visitantes Aquí que vienen A visitar Aquí el paseo De Juan Graviel O la casa De Juan Graviel Se sientan Pues aquí Como Como le de Como Pues seguros Que se sientan Así que Que se sientan Seguros Que vengan Aquí a la casa De Juan Graviel O al paseo De Juan Graviel Y se sientan Seguros Pues Que no se sientan Que les van a Asaltar O a robar O algo Entonces No pues Si se les recomienda A toda la gente Bonita Que quiera Venir a gustar A disfrutar Aquí del paseo De Juan Graviel O venir a ver La casa De Juan Graviel Que se vengan Con toda la seguridad De que Van a estar seguros Y nadie les dice nada Y a disfrutar Al cien por ciento Aquí El paseo De Juan Graviel Y la casa De Juan Graviel Y ve que bonito Que chulada Lo también así Las Los papelitos Y de esos Que ponen Como allá En las fiestas patronales De los ranchos Ya ve Que ponen Los papelitos Así De una casa En las calles Pues de una casa A otra casa Atravesados Eso va Eso indica Dice que Que Pues que Que hay fiesta Y aquí es la fiesta Aquí de La fiesta de 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 Juan Graviel Aquí pues Que estamos celebrando El paseo De De Juan Graviel Y ahora si No hay nadie Vamos a Vamos a Si Jaladán No se va a quedar Encerrado En la madre Jajajajaja y ahí está el monumento y le salió pero bien perro ne bien 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 si se parece y de ciudad juárez es número uno sea juárez es el number one y la frontera donde debe vivir dios arriba juárez y es lo que está dando a entender que pues si ciudad juárez debió la vida a este famosísimo cantante o sea se ponga bien alberto se llamaba alberto mire qué chula entonces pues ahí está aire varios de esos discos que sacó de siempre en mi mente cuando hacían mi mujer y ahí están las lámparas las lámparas clásicas acá está otro disco que sacó y de juan gabriel y aún gabriel el méxico que se nos fue y acá estamos viendo el kiosco iré ahora de por el lado de atrás y vamos a leer la información ahí que dice por ahí unas letras de cuando fue comprado esta casa vamos a mirar acá si hay ahí está aire ahí está como aquí el el arco iré así como le digo de bienvenida aquí el paseo de de juan gabriel ahí está el nombre de una canción y de siempre en mi mente bien bonito el violín iré acá abajo el teclado en los torres en los postes y le vamos a leer vamos a leer el letrero a ver qué a ver cómo cómo dice que se llama o sea cuando fue en el año que compró la casa con el abiel vamos a vamos a ver aquí dice la 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 información casa juan gabriel en los años 40 la organización de ciudad juárez llegaba hasta la calle 5 de mayo de la cual sólo continuaba el camino hacia san lorenzo con algunas granjas dedicadas al cultivo de maíz y frijol en 1942 manuel f mora y antonio j bermúdez inician la construcción de sus viviendas y definen así el crecimiento de la ciudad hacia esa región siendo las primeras residencias familiares de distinción sobre esta avenida el diseño de los inmuebles estuvo a cargo del arquitecto eduardo fang ken fang ken quien se basó en el estilo colonial californiano que predominaba en las residencias de abolango abolengo de aquella época en el centro del país se logra una combinación de elementos arquitectónicos del parroco español neorave y churrigueresco mexicano con un toque de remembranza a las mansiones de california sobresale el balcón de la recámara principal en encargo especial que solicitó manuel f mora para llevar serenata su esposa emma rodríguez de mora en sus cumpleaños y si tras dos años de construcción a cargo de juarense jacinto castro la familia mora habita esta mansión por los próximos 40 años y realiza aquí la celebración del matrimonio de sus ocho hijos así como diversas reuniones tanto como nacionales como internacionales de diferentes organismos de ciudad juárez y el paso tras transformar sus propios hogares los hijos de la familia venden en el año de 1984 la propiedad de juan graviel dice a ver dice tras formar sus propios hogares los hijos de la familia venden en el año de 1984 la propiedad juan graviel quien realizaba la compra con la finalidad de convertirla en su casa más querida dice respetando la bella arquitectónica del lugar respetando la belleza arquitectónica del lugar el señor alberto aguilera baladez el señor alberto aguilera baladez o sea si juan graviel realiza adaptaciones de acabados en su interior así como el diseño actual de los jardines al ser su morada habitual llena de recuerdos cada uno de los espacios al narrar historias de las reuniones con amigos artistas y grandes personalidades que visitaron el hogar del compositor considerando como una de las casas más queridas por los juarenses su belleza y relevancia ha estado presente a lo largo de su historia y ahí está la casa mire ahí está aquí en el pero ahí está puede decir dice tras dos años de construcción a cargo de los del juarense tras dos años de construcción a cargo del juarense jacinto castro la familia mora habita esta mansión por los próximos 40 años y realiza aquí la celebración de matrimonio de sus ocho hijos así como diversas reuniones tanto nacionales como internacionales de diferente de diferentes organismos de ciudad juárez y el paso tras formar sus propios hogares los hijos de la familia venden en el año de 1984 la propiedad a juan gabriel quien realizaba realiza la compra con la finalidad de convertirla en su casa más querida ahí está mi receta en 1984 en 1984 le compró esta casa el vivo de el vivo de juarez aquí está otra foto de un concierto para que canto ir y ahí está otra amor eterno e inolvidable tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos amor eterno ahí está ahí gracias y deja aquí nomás de volada ir a ir y acá por acá acá está también aquí también así como una una aquí también una una foto de juan gabriel iré de la de la casa aquí como es como un altar a juan gabriel y ahí está la estrella iré nomás que no me arrimo para que no lea derechos de autor porque si no me va a leer derechos de autor y en la torre ya de cuenta que me bloquean el vídeo después ay wey en el momento para acá iré a acá también está por acá una un signo de música iré ahí está una letra de una canción iré y según eso a mí no me queda pero según eso quieren hacer esta casa según eso que le iban a hacer en este año en el 2024 o van a querer hacer la museo entonces ojalá que ojalá que si se haga para que la gente pueda disfrutar la casa por para que la gente pueda disfrutar la casa mire aquí tal parece que es la entrada principal y esto está bien haciendo la casa de la casa la entrada principal iré aquí de de juan gabriel iré ahí está aire ahí está la la entrada principal vamos a retirarnos poquito nomás lo que no quiero es que me va a leer le hechos de autor porque si le me lee los derechos de autor de la canción lo me bloquean el vídeo y es lo que no quiero iré aquí está otro de sus conciertos iré y lo voy aquí tú está siempre en mi mente pienso en ti amor a cada instante como como quieres tú que te olvides si estás tú siempre tú siempre mi mente siempre mi mente juan gabriel ahí está pero ahí está en 1984 compró esta casa y aquí le digo que hay parte de sus cenizas hay parte de las cenizas de juan gabriel que la repartieron en varias casas de 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 juan gabriel iré ahí está por ahí también otro eres y serás nuestro orgullo club pares 75 de juan gabriel o este es un club de aquí de fans de 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 juan gabriel iré eres y serás nuestro orgullo club pares 75 de juan gabriel 45 de juan gabriel iré sí pues es un gran orgullo aquí con gabriel acá por acá está 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 otro también aquí mira está otro otro de sus conciertos para ir que este amor que siendo es porque tú lo has merecido con decirte amor que otra vez he amanecido abrázame fuerte y aquí está por aquí un compito aquí vendiendo frutas y disfrutas aquí ricos cócteles de frutas y mangos preparados ahí está ahí está para ir ahí vasitos de mango de sandía de jícama sandía mango no se mira muy rico muy sabroso y lo por acá está otro concierto acá de juan gabriel para que también no creas que te he olvidado no he aprendido a olvidar lo único que consigo es que cada noche te extraño más no creas que te olvidado no he aprendido a olvidar lo único que consigo es que cada noche te extraño más no puedo olvidar juan gabriel y así sucesivamente tiene varias varias fotos de 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 algunas de las presentaciones que tuvo juan gabriel a lo largo de su historia en diferentes lugares y de acá también está otro y le dice siempre reza por mí porque va me vaya muy bien siempre reza por mí y más pronto volveré siempre reza por mí ahí está otra otra canciones está el famosísimo juan gabriel no por acá también ahí está otro mire a otro concierto por acá mire y lo voy acá yo bailando el noa noa era feliz y cantando el noa noa conocí a mi primer amor dulces momentos de guerra juan gabriel no será toda una toda una leyenda el famosísimo juan gabriel y de acá está otra también acá dice suavemente el viento de juárez regresa con cariño a su hogar al compositor que le regaló lo más dulces versos y que puso a todos a bailar desde el cielo se escuchan las notas de su guitarra al cantar las cosas buenas de esta frontera de la maravillosa gente que habita el lugar las guitarras del mundo se escuchan vienen desde muy lejos a tocar a sumar sus corazones y su voz en honor a un artista sin igual hoy todas las voces se reúnen a las afueras de la casa que es su hogar abriendo sus corazones al que siempre será el amor eterno de esta ciudad honrando la vida y el legado de juan gabriel día con día habita nuestros corazones un gran artista que ha dejado latidos de vivencia sin igual con cada melodía con cada imagen de cortan recordamos su legado regalándonos lo mejor de un gran ser humano e invitándonos a compartir lo mejor de nosotros mismos ahí está otro otras letras acá del famosísimo juan rabiel mire entonces pues chulada chulada y aquí estamos en la calle en lo que es la calle perú y topamos con la avenida 16 de septiembre y acá estamos acá pues como en el centro acá de de juan rabiel entonces pues chulada chulada que se agarraron estas imágenes bien bonitas aquí de del famosísimo juan abel aquí de su de su casita y ahí está la gente los turistas y de la gente que viene aquí hay muy bonitas casas en todo aquí lo que es alrededor hay muy bonitas y de casas y de ahí por ahí puede ver esa cara también que está muy bonita mire allá por allá está otra casa también que está como parecida a la de juan rabiel mire aquella que está de aquel lado del banco estándar santander santander mire ahí está otra otra casa muy bonitas casas que hay de aquí por por lo que ha salido y aquí es la avenida 16 de septiembre aquí lo que es aquí colonia pues acá al centro de ciudad juárez chihuahua méxico mire ahí vamos vamos a vamos a pasar aquí nomás que le digo que aquí si paso rápido como están las canciones tocando y hay cuenta que me lee de derechos de autor y lo me me bloquean el vídeo y es lo que no quiero vamos a la capa a este lado más para mirar acá ya miraron que en 1984 fue cuando cuando compró la la casa la casa esta casa de aquí en 1984 no pues ahí está mire para que miren mire por acá está otra 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 foto otro cuadro de otro concierto y de esta vida mía te necesita un corazón que estás sediento de un amor y ese amor que busco yo yo sé que está en tu corazón yo sé que está en tu corazón para bien ahí está imagínense todas las rolas que tiene si dicen que también juan rabiel ganaba mucho dinero por sus regalías así porque tanta cansa que tanta canción que compuso y muchas de las agrupaciones pues la cantan entonces a iré a esta otra otra melodía y yo sigo esperando que regreses pues ya no soy el mismo que vuelva son rabiel y lo ya ahorita aquí vamos a darle vuelta yo vamos a darle vuelta y tal que escrito bien bonito vamos a sacar más los cuadros las fotos esas las que me faltaron acá de acá por acá de este lado ahí está por ahí otro otro cuadrito también de otro concierto mire sabes amor yo nunca te he olvidado te recuerdo en cada estrella siempre que aparece sabes amor siempre te he recordado y te miro en cada flor que al colibrí se ofrece yo te recuerdo ahí está otra de son de las canciones de juan abiel que compuso y mire que bonito ahí también ahí arriba el tejabán hay aire la casa mire ahí está el tejabán por ahí y luego acá otra canción mire también de otro de sus conciertos mire aquí seguiré cantando hasta que mi canto se escuche por donde quiera en la ciudad cantaré gritaré fuerte así así en cualquier parte del mundo Juan Gabriel ahí está y luego acá seguimos y de acá por acá está otra esta otra canción también vamos a vamos a leer a ver qué dice esta canción aquí ahí está otro concierto mire también y luego dice gracias por cantar mis canciones Juan Gabriel ahí está y luego ya ahí está el monumento que ya lo sacamos y luego ya vamos a sacar acá ire acá está la la casa mire ahí tiene ahí como portalitos también ire qué suave qué bonita pero esta sí era la casa la mera mera porque acuérdense que aquí aquí triunfó Juan Gabriel ire mire qué chulada pues de antemano de antemano muchísimas gracias eh ojalá que que les haya gustado este videíto y le digo que esta casa la compró Juan Gabriel en 1984 1984 eh ahí está el kiosco y luego mire aquí tiene como una casita no sé si es de los huéspedes o del trabajador del mantenimiento y ahí está como una torre también ire está como una torrecita y luego ahí está una figura de cantera bien suave monita ire vamos a sacarle y luego para allá para la otra esquina no más que no se alcanza a ver pero allá en la otra esquina también tiene como otra casa allá atrás no sé si también es para los huéspedes o para el trabajador el que da mantenimiento a la casa pero pues de antemano muchísimas gracias eh mi racita ojalá que les haya gustado el video eh ahí le hacen like comparten el video se suscriben a mi canal le apretan a la campanita para que les llegue la notificación de un nuevo video y tiren paro mi racita eh ahí me recomiendan con la raza díganle ahí el Toto Segura es el number one es el de los videos más perrones eh entonces ahí díganle a la raza para que más gente se suscriba a mi canal y mi canal siga creciendo eh entonces para la gente que no sabe y que mire este video por primera vez yo soy su compa el Toto Segura de los Arojerios Zacatecas el number one el de los videos más perrones eh entonces uno para mí traerles estas imágenes servirles para que envíen imágenes inéditas imágenes dítidas de acá de Ciudad Juárez Chihuahua México y aquí estamos en lo que es la calle Colombia mire ahí está la calle calle Colombia mire eh entonces esta calle la cerraron para hacerle tributo a Juan Gabriel porque está a un lado de la casa de Juan Gabriel ah entonces esta calle es del gobierno eh pero aquí la cerraron esta calle para hacer como un paseo a Juan Gabriel ah para que los turistas puedan venir a disfrutar y miren la casa de Juan Gabriel y se pasean por el paseo de de Juan Gabriel eh entonces pues muchísimas gracias mi racita ah es un honor para mí poderles traer estas imágenes eh con mucho con mucho respeto y cariño para todos ustedes eh para toda la gente que quien nos mira que Dios me los bendiga como le digo hoy es un domingo 14 de enero del año 2024 y son exactamente las 6 de la tarde eh y es un honor para mí poderles traer estas imágenes del vivo de Juárez o sea Alberto Aguilera Valdez Alberto Aguilera Valdez más conocido como Juan Gabriel y acaban de acaban de prender las lucesitas y acaban de prender las lucesitas y una cosa que nota yo que viene más gente en la noche que en el día de las veces que he venido hay más gente en la en la en la noche que en el día eh y ahí está aquí otra otra foto del del kiosco y de acá por por detrás y acaban de prender las lucesitas eh si se fijan acaban de prender las lámparas las lucesitas de de navidad entonces pues que Dios me los bendiga mi recita como le digo ahí allí tienen paro y recomiéndeme con la raza le digan la guía de la raza ando un bato ahí encima de Juárez Chihuahua que le dicen el toto segura de los arojeres Zacatecas el number one el de los videos más perrones entonces ahí para que se se suscriban a mi canal ahí les encargo tienen paro no nos despedimos simplemente hasta la próxima y esto es Ciudad Juárez Chihuahua México señores y no más qué bonito esto es México señores para que te va para que te la foto una dos tres gracias 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 Gracias.